¿Qué pasa chavales? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones Vamos a hacer algo distinto, bueno, tampoco tan distinto a lo que suelo hacer Vamos a hacerte beta testing de este juego, bueno, beta, alfa, testers, lo que queráis Este juego ya salió al mercado, salió el 9 de mayo Me escribieron los desarrolladores, bueno, me escribió uno de ellos Y me comentó lo siguiente, me dijo, mi amigo y yo hemos dejado nuestros trabajos para desarrollar este juego O sea, prácticamente lo han apostado todo a esta carta ¿Qué pasa? Este juego salió a principio de mayo y tiene muy pocas descargas, muy pocas valoraciones Y me imagino que se preguntarán por qué, ¿no? Que habrán hecho mal, que está mal del juego, cómo pueden mejorar Me han escrito a mí, ¿vale? Y me han pagado por hacer este vídeo, ¿vale? Me han pagado para mostraroslo a vosotros, imagino, evidentemente, para conseguir descargas y conseguir gente que se acerca a su juego Se llama Michi, es un autobattler de monstruos, ¿vale? Como superautopets No me disgusta, la propuesta me encanta ¿Qué haremos vosotros y yo? ¿De acuerdo? Vamos a juzgar el juego De forma honesta, transparente Intentando buscar los puntos fuertes y los puntos más débiles Sobre todo, pues, para comentárselo a ellos Vamos a ser totalmente honestos, a mí me da igual si me pagan o no ¿De acuerdo? Yo siempre lo he dicho Si me pagan por jugar un juego, de puta madre, porque a eso me dedico Si no me pagan también Pero en mi opinión no va a cambiar jamás Entonces, vamos a juzgar este juego Juntos, ¿de acuerdo? Me gustaría que pongáis en los comentarios Pues eso, observaciones constructivas ¿De acuerdo? A mí no me vale que me pongáis Vaya putísima mierda, porque lo voy a borrar No me interesa leer esa porquería Quiero que seáis adultos, maduros Y juzguemos estos juegos Y quizá a partir de hoy Lo hagamos así, ¿vale? Con ciertos títulos que yo os diga Ey, me han pagado por esto Demos nuestra opinión Porque sobre todo se trata de eso, ¿no? De tener un feedback con los desarrolladores Y que poco a poco, pues, mejoren sus juegos Así nos traen más calidad en un futuro Entonces, a ver De entrada, el menú está mal Bueno, el menú no El juego no se pone en pantalla completa Vosotros lo estáis viendo en pantalla completa Porque yo lo he puesto en el OBS en pantalla completa Pero yo lo juego así ¿Vale? Yo lo veo así Con un corte abajo Y no sé qué hay abajo Porque además, en esta barra de abajo negra Que acabáis de ver Es la barra de Windows Donde están los iconos y demás Entonces, creo que aquí pone El icono de Discord Y Twitter Lo estoy viendo en el OBS ¿Vale? Aquí pone Steam Login Que no sirve para nada No sé para qué es esto Star Game Las opciones están aquí arriba Música de batalla Música de escenario De fondo Gráficos bajos Supongo que para PCs modestos Y 1280x720 Lo mismo para monitores modestos Star Game ¿Vale? Select Mode Hasta aquí nada más Hatchery no sé qué es El juego está únicamente en inglés ¿Vale? Hatchery no sé qué es Debe ser algo así como Criar monstruos Requiere full experiencia Puede ser eso Como criar monstruos Pero si no me explicas lo que es Challenge Ah, bueno, una cosa Una vez entras a un menú Ya no puedes volver atrás ¿Vale? O sea, no hay forma De volver atrás En fin, aquí parece que nos dan Como una setup de monstruos Ya predefinida Y tenemos que jugar con ellos ¿No? Eso parece 15 monedas 30 de vida Bataña fácil Bataña fácil Normal Esto creo que es Aibos No sé qué es esto El juego carece totalmente De tutoriales No tiene ningún tipo de tutorial Eso puede ser Una barrera enorme A la hora de introducir Jugadores nuevos Porque si tú les planteas Una propuesta Y les dices Es como Superautopets Pero si esa persona No ha jugado Superautopets Les vas a dejar en la misma ¿Vale? No tienen ni puta idea De qué está pasando ¿Por qué tengo 15 monedas? ¿De dónde salen? ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Vale? ¿Qué significa Easy Battle? Normal Battle No puedo volver atrás Así que Ahora vengo Vale Vuelta al menú He tenido que cerrar el juego Entonces Story Mode Ah Amigo El tutorial lo tienes aquí Compra el DLC ¿Cómo que el DLC? O sea A partir del nivel 2 Necesito un DLC Vamos a jugar el tutorial ¿Vale? Hostia Está en muy baja calidad esto ¿Por qué está tan baja calidad esto? Las imágenes A mí esto me da Una impresión De juego inacabado De mala calidad ¿Sabes? ¿Por qué me lo pones en una Y mira los bordes Están mal recortados Esto es un JPG ¿Vale? Esto es un JPEG Esto tendría que ser Un PNG Supongo Bien editado En altísima calidad Resolución Mejor dicho En fin Vamos a obviar eso Dice Habilidad Empiezas y le da a los aliados Uno de ataque y uno de vida El trade Supongo que es su raza ¿No? Su especialidad Su Si, su trade ¿No? Es de fuego Tres de vida Tres ataques Ok Un Aipo ¿Cómo? El ataque de un Aipo Es cuánto daño puede realizar Cuando ataca La vida Pues cuánto puede sufrir Y muere Tener diferentes Aipos Con el mismo trade Activará efectos especiales Ok Haz clic en la tienda Para reclutarlo Desde la tienda Lo llevas aquí ¿No? Costará oro Una vez no tengas oro Ya no podrás comprar más Obtengo oro ganando batallas O en eventos aleatorios Nice Vale ¿Veis el highlight Que sale cuando acerco el botón aquí? El ratón aquí ¿Veis que está cortado por este lado? Y por este Está literalmente Un hachazo ¿Sabes? Eso porque han hecho el PNG En una resolución muy pequeña En una hoja muy pequeña En una hoja de Photoshop Supongo No pasa nada Tus Aipos podrán ganar experiencia Combinándolos con otros Aipos O sea que si combino dos de agua Saldrá esto aquí ¿No? Y luego Evoluciona Claro O sea si yo a este Aibo Lo combino con otros iguales Con tres iguales Evolucionas a este Que tiene uno más de ataque Y uno más de vida ¿Vale? Selecciona tu Tu deck inicial Vale Fuego, planta, agua Agua, planta O sea son los tres strides Agua, planta, fuego Rollo Pokémon Solo que algunos cambian Por ejemplo Cambian los de agua ¿Ok? El de fuego es el mismo siempre Que es la serpientita ¿No? Este mismo ¿Qué me da? Selecciona tu camino Rondas hasta el boss 19 Vale ¿Esto qué es? Que tengo que ir a lo que lo BS Porque me sale la barra de Windows Y no puedo ver lo que pone Esto es el inventario ¿No? ¿No son los Aibos que tengo? No, ¿no? Vale ¿Cómo cierro esto? ¿Qué pasa? Vale Esto es la tienda No ¿Esto qué es? Sí, la tienda Equipamiento Ey Incrementa la vida De todos tus monstruos En dos Incrementa el ataque Y la vida en uno Eso está muy bien ¿No? Comprar Ah Vale 30 Vale Monstruos ¿Cuánto van los monstruos? Mira un Dummy Vale No voy a comprar monstruos ¿Y esto qué es? La enciclopedia Artefacto Hostia Hay un montón de ítems Monstruos Eh Hay bastantes monstruos Está bastante bien Y las evoluciones están lindas Eh Los monstruos están lindos Lástima que se ven tan pequeños Con tan poquito detalle ¿No? Sabes que estaría bien Que tuviesen alguna animación de movimiento ¿Sabes? Y cuando lo estés viendo aquí Están ahí Moviéndose Fluyendo Y quizá con algún fondo Un fondo característico de su elemento Estaría bien Este es de agua ¿Verdad? Pues le pones un fondo de agüita Este le da guay Este es como de sombra ¿O de qué es esto? De veneno Pues un fondito así No sé tío De alcantarilla Yo que sé ¿Sabéis? ¿No? Vale Batea fácil para aprender 30 de vida Ok Supongo que va por rondas Como el Superautopets ¿Vale? Que tú tienes X cantidad de vida Y creo que son 10 rondas ¿Verdad? Hasta que ganas Lo que cada ronda te enfrentas a una persona diferente ¿Cuál es? Este es mi party Este es el enemigo El enemigo es un Dumi Esta unidad siempre se la ha atacado primero Uno de aguas Uno de año a las unidades Y cura la unidad de la derecha Uno de vida Vale Pues vamos a ponernos uno de fuego Que me mola Y tres de agua ¿No? Uno Dos Combinados además Uno de planta Mira este podemos evolucionar de pronto Start Vale ¿Puedo pausar el combate? No me acabo de enterar de nada No me acabo de enterar de nada Eh Prefiero el oro ¿No? No me acabo de enterar de absolutamente nada El combate es demasiado rápido O sea Dame tiempo Yo creo que debería haber una fase De pausa Donde puedas colocar a tus unidades ¿Vale? Ordenarlas Poder ver que hacen las rivales Que si que está antes ¿Vale? Que yo le doy aquí Y puedo ver lo que hacen tal Pero me gustaría ¿Quién ataca primero en este momento? ¿Sabéis? ¿Cómo les ordeno? O sea ¿Cómo las ordeno yo para saber Cuál me va a atacar primero? ¿Cómo? ¿Me entendéis? Este tiene uno de vida Por lo cual igual que poner a este supongo Supongo que este recibirá daño primero Luego este y luego este ¿No? Como Autopets Cuanto más atrás Después actúa Pero bueno ¡Eh! Evolución ¡Toma! Ice Burst Hace dos de daño A una unidad enemiga Ah pero es cuando muere ¿No? O sea pues entonces Tendría que ponerte aquí delante Para aprovechar que te mueras Y... Poco más ¿Vale? Dame tiempo a entender lo que está ocurriendo A ver lo voy entendiendo más o menos Dex No Dex no era Era aquí Equipment Vale Evidentemente Todos los assets del juego Los assets es la parte Es lo visual ¿De acuerdo? Todo Desde el tooltip de la tienda El marco que veis aquí Desde los botones Los monstruos Los iconos Los objetos El oro Todos son assets ¿Vale? Assets gráficos Todos los assets gráficos Para mi son mejorables Porque parece un juego de móvil Mal hecho además Pero bueno Mal hecho Suena como muy feo Hecho un poco Sin mucha experiencia Quiero decir Parece el juego El primer juego De una persona inexperta Puede que sea el caso ¿Vale? Y estén aprendiendo Pero bueno No pasa nada Me gusta realmente O sea La propuesta es buena Es súper atrevida Porque un juego así Es difícil de balancear Es muy complicado de hacer Y sobre todo Demostrar al público Sobre todo Habiendo propuestas tan fuertes Y ya muy 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 asentadas Como Super Autopets ¿Vale? Que es un juego increíblemente famoso Y que evidentemente Al lado de este Palidece muchísimo Este Vale Pero bueno No pasa nada Eh Batea normal Venga Que me dan más oro Y tres recompensas Supongo Aunque puedo entrar aquí Tío La música me está volviendo loco Que está linda Pero para Me gustaría comprarme un colgante De estos A ver como lo puedo equipar Si compro más de estos Mi personaje evoluciona También O sea A ver Como Como ¿Dónde está mi personaje? ¿Dónde está mi personaje? A ver He comprado un personaje ¿No? Compré un Un monstruico ¿Dónde está tío? Lo he perdido Se ha ido en limbo Vuela alto Vender ¿Cómo vender? Ah Vender mi Este Pues nada Un saludo Eh Aquí Aquí Voy a poner otro de fuego ¿No? Venga Dale caña Es que ¿Por qué El orden de ataque Es así? Los enemigos Se pegan mutuamente De hecho Voy a perder esta batalla He ganado Ah Creo que me ha matado a este No Me ha matado a este Y está el morir Hace 12 años Otro Vale Me he llevado Supuestamente Una evolución ¿Verdad? Batalla difícil Nada fácil Pero ¿Dónde están las recompensas Que obtengo? Se supone que me llevé Uno de estos ¿Sabes? Hay una especie De inventario oculto O simplemente No hay una caja Donde caigan las recompensas No hay una caja visual Donde las recompensas De la batalla Salvo el oro Que está aquí Visualmente ¿Dónde están las cosas Que yo consigo? He pillado uno de este Para evolucionarle ¿Dónde está? Pues nada Te evoluciono así Cubra Después de atacar Cubra la unidad Yacente En dos puntos Not bad Voy a ir evolucionando Este equipo ¿Vale? Me gusta Lo único Lo único que haría falta Un poquito de Esto que hace Si tengo dos Le doy una unidad Uno de vida El de hoja Si tengo dos Gano dos de oro Ey El oro Gano dos de oro Uno de ataque Pues nada Mira Vale Tenemos esto Ok Dale La serpiente Tira esto Y no le hizo nada Supongo que porque Este es inmune ¿No? A ataques O algo así Coño ¿Ha visto el daño? Se activa el efecto Del rayo de sol ¿No? Vale Pues no vamos a seleccionar Más unidades Vamos a seleccionar Puro oro ¿Vale? Porque si seleccionas Tropas Miniboss Si seleccionas Tropas O bichillos No van A tu inventario Y eso no me acaba De molar mucho Quiero comprar Algún equipamiento A ver como funciona Vamos al miniboss ¿Verdad? Este es el miniboss El prick Puff Tengo ni idea Pero se ven fuertes Todos Vale Evolución Chaval 3-4 Ah Esto evoluciona así Si ¿No? Ah Si que evoluciona así Nice Vale Les puedo ir evolucionando Con las mismas piezas Pensé que me haría falta Como el TFT ¿Sabes? Esta pieza En concreto Pero si no sería muy complicado Tendrías que meter ahí Un montón de bichos Vale A ver que pasa Hostia 7-1 El cactus ese ¿No? Vaya bestia ¿Pierdo? ¡Gano! 14 de oro Madre No, dame puro oro Tío ¿Compramos un amuleto De esos Pero veo que va a pasar Lo mismo Tío Bueno Espérate un momento Mmm Venga va Voy a comprarlo A ver que pasa ¿Hacen más daño? No Están igual ¿No? 2-1 ¿Dónde está Lo que he comprado He tirado 30 de oro A la basura ¿Dónde está Lo que he comprado? Que alguien me lo diga Eh Mamá Venom Este ya no evoluciona más Al morir 3 de daño A todas las unidades Mamá Es este ¿No? El Venom No, ese no es Sí, no es ese No, no es Nada, soy una bestia Soy una bestia A ver Inventario Este es mi inventario No, no Dos monedas Es que no sé Para qué es esto Ahí vos Comprar por 30 Está bugadísima la tienda Supongo El inventario Y todo Esto tiene que estar Ultra bug Quizá lo compro Para que me aparezca En el juego ¿Entendéis? Lo compro Como recompensa futura No sé Una batalla difícil Al que tal Umbra Esta unidad No recibe daño Cuando ataca O sea que no puede recibir Contraataques ¿No? Vale Evolución Molly Vale Dale caña Mi equipo es muy fuerte ¿Eh? Yo creo que el combate Tendría que ser un poco más claro Hostia Mira el fondo del escenario Creo que se han preocupado mucho En hacer un escenario Bonito Y se han olvidado De la funcionalidad De lo que es el escenario ¿No? De la batalla Aquí tendría que haber mucha información Espérate un momento Espérate un momento Aquí debería haber Más información visual En la pantalla Yo creo Mierda He seleccionado algo Que no era Ah mira Me lo han dado No entiendo Creo que debería haber Más información visual Debería ser el combate Más sencillo Visualmente Quiero decir ¿Vale? Autopet es muy fácil De entender Porque es Monstruos aquí Monstruos aquí Se pegan así ¿Vale? Este muere Pasa el de atrás Y así Está bastante guay Además es muy bonita Las animaciones Creo que deberían Enfocarse mucho más En eso En lugar de ser Un escenario 3D A nadie le importa El escenario 3D Yo quiero ver la batalla Quiero entenderla Y quiero saber Por qué estoy perdiendo Porque estoy ganando ¿Vale? Para poder Ubicar mejor mis piezas Supongo Para saber Quién ataca primero Quién ataca después Yo creo que eso Es sumamente importante En esta clase de juegos Uh, lo tengo casi a punto A ver, re-roll Vámonos Blust Este ya está evolucionado Eh... Le da a los aliados Un ataque y no sé cuánto de vida Bueno ¿Este qué hace? Cura la unidad adyacente 3D vida cuando ataca Después de atacar Mejor dicho Está muy bien Vámonos La algaña Tuma Ah, no La serpiente cuando ataca No, mentira Al empezar el combate Creo que lanza como un ataque ¿No? Lanza como un poder A alguien Pero no... Muerto Vale Me llevo oro Voy a seguir llevándome oro Porque llevarte... Nice Llevarte otras recompensas No funciona O al menos Creo que no funciona O no acabo de entender Cómo funciona Eh... Pa, 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 pa Nah, no, me tengo barreras Tirando el dinero Bueno, para lo que vale el dinero En verdad Para lo que me vale el dinero Dame las cosas que necesito En fin Let's go Vamos a llegar al boss final A ver cómo es ¿Sabes? Me gusta eso Me gusta que tenga minibosses Me gusta que tenga eventos Bueno, los eventos no los he visto Me gusta que tenga voces Y supongo que en este juego En un futuro Si siguen trabajando en él Lo siguen puliendo Y le meten cariño y esfuerzo Posiblemente tenga multiplayer ¿Vale? Que es la gracia de estos juegos realmente Miniboss Dale caña ¡Toma! ¡Una puta hidra! Trigeada Hace tres de daño Un enemigo aleatorio Vale, perfecto Mira, esto le da A la unidad de la izquierda Uno de ataque y dos HP Hostia, esto debería ponerlo así, ¿no? Ah, le da A la unidad de la izquierda Esta Pues creo que debería ser así, ¿no? Mira, esta le da A la unidad de la izquierda Uno de ataque y dos de vida Pues se la puedo poner a él Y le da town A la unidad de la izquierda Vale After attack on death O podría hacerlo así Para que muera Y le meta tres a todos Sí, ¿no? A ver, roll No encuentro la evolución de este Ah, no está aquí, ¿no? ¿Y cómo la consigo? ¿Y el osillo? Tampoco está Vale, me gusta que me diga Las unidades que hay disponibles Lo que no sé Cómo Cómo cambian Y cómo puedo rellenar esto Para poder conseguir Lo que necesito ¿Sabes? La evolución de este, por ejemplo No lo sé A random ally Gana uno de experiencia Ah, hostias Hostia La hydra es gigante Porque tiene tanto daño Y tanto todo, tío Hostia Mis unidades Son una bestia Hard battle Creo que ya me veo bastante fuerte Como para ser hard battle Majibat Este es el boss, ¿no? ¿Veis? No están las que necesito ¿Por qué? Tengo que comprarles Voy a comprar todo lo que hay aquí No sé para qué tengo que comprarlo Te lo prometo que no lo sé Incrementa el ataque De todos tus monstruos en uno Voy a comprarlo también Y esto también lo voy a comprar A ver, mira Ya está aquí Pero del... Y esto también Pero de los objetos Ni no, ¿no? Ni noticias Vale Tiene town Este tío Ahí Me lleva el dinero Como siempre He evolucionado Ah, mira Este les está evolucionando Poco a poco ¿Sabes? Como no consigo Las... Las piezas Este les va evolucionando Poco a poco Me gusta Pero deberían estar aquí Tú Y la plantita esta Que es este de aquí En fin Vámonos Pero voy ultra fuerte Que no podéis con él Bueno, sí Ya podéis Toma, la hidra La hidra Tiene 12 de vida Molly ha ganado Uno de experiencia Quedan 7 para un boss ¿Vale? Hard battle Aquí nada Red roll A ver si encuentro Lo que necesito Qué lindo este Mira este Pum Y ya no hay más ¿Verdad? Tenemos ositos No hay nada A ver Voy a comprar Bueno, esto Voy a comprar Luego ¿Y si me torre roll? What? Ajá ¿Y aquí? Ah, no Comprar Comprar Vale Los he comprado Para que me aparezcan En la tienda ¿No? Es súper extraño Tío Está muy mal explicado No lo entiendo yo Del todo Vale Bueno, no lo he mencionado Gente Si queréis jugar al juego Totalmente gratis Por cierto Ahora mismo Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Por si queréis echarle un vistacito Si queréis probarlo Y opinar con Pues con más Objetividad ¿No? Después de haberlo probado Podéis hacerlo Me gustaría que lo hicieseis La verdad Pum Ey Están a punto de evolucionar ¿Hay más? A ver si los encuentro Este de aquí Este Vale, ya está Tampoco voy a tirar el dinero Dale caña Que queda muy poquito para el boss Voy a tener una parte Full de evoluciones No me entero de nada Pero Si me voy enterando ¿Vale? El problema es que No es claro No es nada claro Ni intuitivo El combate Nada Podría hacerlo más Podrían haber hecho un trabajo Mucho mejor en ese aspecto O pueden hacerlo De aquí en adelante Vale Pues nada A ver ¿Puedo comprar cosas? Reroll Reroll A este tonto Dámelo Y esta mierda Voy a comprarla también Que digo que la voy a comprar Y no la compro nunca Hostia One shoteo a la hidra A este tío Pero no veo un aumento claro En la dificultad de enemigos ¿Dais cuenta? O sea Hemos pasado de luchar Contra tres enemigos A luchar contra varios Vale Mirad A este le falta uno Si lo pillo ¿Evoluciona? No Está buiadísimo eso Ha evolucionado esta cosa Le doy un aliado Dos de experiencia Mamá Ajá Ya estaría Tengo un equipo full evolucionado Ahora simplemente Para adelante ¿No? Diez de daño Tiene ese Madre que bestia ¿Qué hace cada uno de ellos? No puede Es imposible Es imposible perder esto A ver Voy a comprarlo Comprar Roll Esqueletos Tal Ok Normal battle Ya no hay nada más Mira Hay uno aquí Pero ya Estoy a tope Y los de ellos son una mierda No hay evolución O sea No hay una evolución En la dificultad No la estoy viendo Por ninguna parte Hemos pasado De luchar contra tres A luchar contra cinco Es la única evolución Que hay en la dificultad También se ve A que es la máquina No son bots Bueno Ni siquiera son bots Simplemente Igual es predefinido Quien sabe Vale Quedan dos Para el bot final Da la caña La La run Mira Treinta minutos Me ha durado Me ha durado Más o menos No está mal La verdad Es una duración decente Pero Le faltan muchas cosas Al juego Está muy verde Aquí hay algo Da la caña Viene boss Ahora Supuestamente 10-10 Con taunt Están obligados A atacar Al que tiene taunt Vale Supuestamente Viene boss Boss 70-70 De oro Puedo comprar algo O me hace falta algo Equipment Nada No puedo comprar Absolutamente nada Y mira Charizard Que lindo Inferno se llama Un dragón Wavefire Dark no se que La hydra Que gigante Este Este Están guapos Los diseños Molan bastante En serio Esto es el boss Tío Que es esta decepción No te puedo creer Esto es el boss Joder Me esperaba Algo más épico Me acabo de sentir Decepcionado Tanto para esto Ya estaría ¿No? Game clear Gracias Por testear nuestro juego Selecciona un artefacto Para añadir a tu inventario Todas las unidades Ganan un ataque Y se debe vida El mismo Es el mismo Vale A ver Es un juego Muy verde ¿Vale? Que se nota que lo ha hecho Gente Pues que está O aprendiendo A hacer videojuegos A su primer juego Y demás O simplemente Se nota la inexperiencia Ambas cosas En el mismo caso Diría yo Creo que hay muchísimo Muchísimo Por mejorar Mucho ¿Vale? Diseños Animaciones E información Del combate Entornos Evidentemente Asset visuales Todo ¿Vale? O sea No digo que el juego Sea malo ¿Vale? Porque Se nota el cariño Se nota que está hecho Pues con cierta esperanza ¿No? Con cierto esfuerzo Tal Pero hay mucho que pulir Yo no soy una eminencia En esto de los juegos indies Pero a ver Sé lo que juego Me gusta jugar a los juegos indies ¿Vale? Y los evalúo Por lo que hay Por la competencia Sobre todo Creo que son juegos Tío Que no deberían salir así De verdes Porque más que atraer a gente Más que captar la atención de la gente Lo que hace es rechazarla ¿Vale? Repelerla Me pasa lo mismo Con algunas promos Que hago de vez en cuando Que digo Tío Podías haber esperado un par de meses A que tengas el juego bien pulido del todo Antes de mostrar esto Porque la primera impresión Es súper importante La primera impresión Es la más importante de todas Hace que la gente Se enganche a tu juego Y lo añada a la lista de deseados Para cuando vaya a salir de verdad O sea La versión oficial O digan Buff Y se olviden completamente O sea Este juego Si no le ha entrado a los ojos A nadie ¿Vale? Da igual que en un futuro Yo te diga Ey, ¿te acuerdas de Michi? Aquel juego tal Pues mira Lo han mejorado La gente dirá ¿Sabes? O hay gente que dirá Ey, qué guay O algunos nuevos dirán Ey, ¿y este juego? Pero hay gente que ya Gente que ya has perdido Porque la primera impresión Ya la cagaste Totalmente Entonces Creo No hay prisa Creo yo O sea No hay Bueno, no sé Las condiciones de cada uno Pero antes de sacar un producto Inacabado O que se nota Que le faltan por todos los lados Espera un poco ¿Sabes? Pule tu juego Busca feedback Sácalo en plataformas como G-Round Que es nuestro patrocinador Que está aquí abajo Y en la descripción Sácalo en plataformas como G-Round Donde la gente lo testee gratis Y te den feedback ¿Vale? Y te digan Oye, mejora esto, 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 esto Haz un Reddit Pregunta en Twitter Cosas así Hay que hacer Hay muchas herramientas Contrata youtubers Para que hagan playtest De versiones muy early access Que no estén abiertas al público ¿Vale? Y que no se puedan mostrar Para que ellos te digan Oye, está mal esto, está mal esto, está mal esto ¿Vale? Y con toda esa información Sacas una versión final Demo Que la gente diga Eh, ¿sabes? Gratis, evidentemente Pues las demos tienen que ser gratis Obvio No hay ninguna demo pagando, creo Pero bueno, gente Esto es Michi Repito, me han pagado por este juego Pero esta es mi opinión Totalmente honesta Y sincera Y espero que os haya gustado Espero que os sirva Y si alguno está desarrollando videojuegos O lo que sea No me preguntéis a mí Yo no soy una eminencia Pero bueno Ya sabéis que si el juego cae en mis manos Yo lo voy a comentar Con toda la honestidad posible ¿De acuerdo? Tal como está este juego Yo le doy un 3 ¿Vale? Un 3 sobre 10 Y soy yendo muy generoso Ahora Tienen margen de mejora Muchísimo margen de mejora Creo que pueden hacer un juego muy bueno Los diseños de los personajes son muy lindos Eh, los auto-battles a mí particularmente me gustan No soy muy fan de ellos Pero Super Auto Pets Me enganchó bastante Lo puedo que jugué de él Porque hice una promo de Super Auto Pets Me gustó muchísimo en su momento Y... Son juegos sencillos Para toda la familia Para todos los rangos de edades Para todos los tipos de PCs Que también es importante ¿Vale? Poder abarcar a todo el mundo Para todos los idiomas Porque no son juegos difíciles de traducir Cógelo y tradúcelo con el Con un traductor de Google ¿Qué más da? No hay mucho que traducir aquí ¿Vale? No es mucho texto No necesitas a un profesional Lo suyo sería contratar a gente profesional Pero oye Si no tienes los recursos Coge esos textos Tradúcelos con un traductor fiable Rollo deep Y ya está ¿Sabes? Pero bueno Chicos Así o así ¿Queréis probar el juego? Y queréis jugarlo y testearlo Lo tenéis abajo en la descripción Así que nada Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Deja tu pedazo de like Que no ayuda nada Chao Que no ayuda nada No Que no cuesta nada Chao Chao